Final de espectáculo, final de foto, buscar a la tijera, Lovato, buscar a la tijera, buscar a la tijera, buscar a la tijera, a ver quién gana, quién gana, quién gana, tijera, 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 tijera de Lovato, tijera, me paro, me paro, me paro, a ver quién gana en esta va a ganar, quién gana, quién gana, Lovato, Lovato, Torre, Lovato, Torre, Lovato, Torre, Lovato, Torre, Lovato, Torre, Lovato, 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 ¡No, señor! ¡Así sea! ¡Me quiero adorar! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué me! ¡No! ¡Left side! ¡Hold your line! ¡Clear left! ¡Left side! ¡Car left! ¡Clear left! ¡There's an incident in! ¡Lesmo 1! ¡We think it might be! ¡Aruju! ¡We'll need to pit for repairs! ¡We've been called in by the stewards! ¡Yellow flag! ¡Caution! ¡Aquí hi ha un toque, ja! ¡I aquí! ¡Vunu! ¡Apareix! ¡Yellow! ¡Raspasadas! ¡Y golpe! ¡Je, je, je! ¡Guau! ¡Vaig a guardar aquesta reply! ¡No sé que ho veurà ell, però! ¡Ah! ¡Ai! ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡I was almost killed! ¡One on the right side! ¡Still there! ¡Clear! ¡All right! ¡What the fuck! ¡Right! ¡All right, guys! ¡We'll go back out there when we get it fixed! ¡Wonderful! ¡Well, I wasn't able to post a qualified lab! ¡That's, I think! ¡I think! ¡Oh! Let's go! ¡Come on! ¡I'm here! ¡Stay on the right! ¡Clear on the left! ¡I can... ¡I cannot disappear! No, 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 no No, 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 no Oh no, 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 no Oh my god, I don't know how I was able to catch that ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay hueco, tío! ¡No hay hueco! ¡Suscríbete al canal! 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 oh carnival more trouble we were removed they recapped its trade at least yellow flag they want you in single five get off the track what the hell blue car